Cumple el plazo para la renovación de placas de circulación vehicular, el secretario de finanzas del estado, Jaime González de León, señaló que no se realizarán retenes ni operativos para la detención de autos que no realizaron este trámite en el tiempo determinado, aunque sí se hará un acreedores a una sanción que pudiera llegar hasta los 20 mil pesos, por lo que a partir del primero de julio se podrían emitir citatorios con solicitud de pago de este proceso vehicular. El funcionario estatal señaló que se está buscando al menos llegar a un 60% del padrón vehicular, esto en el tiempo establecido, dado que al momento se tiene un avance del 45%, asegurando que con este trámite se podría determinar cuántos autos ya no están en circulación y así actualizar el padrón vehicular del estado. Ahorita llevamos un avance de 235 mil placas renovadas que representan un 45%, creemos que el 15% que nos falta para llegar al histórico del primer año de plaqueo, que es un 60%, probablemente lo tengamos durante el mes de junio. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos e información de Adrián Martínez, para 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna. 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 Juan Miguel Villalobos de Luna.